Saludos a todos y bienvenidos a Ocelot Strategy y a este primer episodio de nuestra campaña con Grecia que inaugura la serie al Victoria 2 Heart of Darkness, el primer episodio de esta nueva expansión en la cual vamos a descubrir sin duda el sistema de crisis y también espero que alguna historia un poco más diversa. Con el tema de la colonización, etcétera, etcétera, que vamos a tener un poquitín en cuenta. Bueno, en primer lugar tenemos aquí a Grecia, como sabéis se independiza de los otomanos con esa presión de los rusos, de los ingleses, franceses, etcétera, etcétera. Y finalmente logra su independencia, el reino heleno, lo que sería el reino griego en este momento, que estaba gobernado por un rey extranjero, el hijo de Luis I de Baviera, me parece que es Otón. Vamos a verlo por aquí, a ver si no sale el rey, no, no sale el rey, pero sí es Otón, de eso estoy seguro. Pues aquí lo tenemos, en este reino de Grecia, que bueno, tiene una serie de decisiones interesantes y como veis tiene unas provincias francamente pobres. Tenemos frutas y por aquí ya veis trigo y algodón. Aquí en las cícladas un poco de pescado y una población, fijaos, que poca población. Así que bueno, yo como gran amante de la historia de los griegos, de la Grecia, tanto clásica como la Grecia moderna, lo que vamos a hacer es seguir los pasos un poco que indica Macriyanis en sus novelas, el general Macriyanis que fue un general de la guerra de independencia y que nos cuenta un poco ese periplo político que sufrió Grecia, los cazarebusas también, que en fin, de eso me gustaría hablar en un capítulo en especial. Es básicamente la lucha que hay por establecer un griego que sea comprendido por todos, porque había muchos dialectos griegos, estaba muy mezclado con el turco y aparte había, estaba el griego clásico, el griego clásico, que bueno, había unos que decían que se tendría que retomar el griego clásico, otros que había que hablar el griego que entendiesen los campesinos y bueno, hubo, creedme que hubo mucho, mucha discusión y mucha violencia en torno a ese tema. Parece que no, que es una tontería, pero no lo era tanto. Y bueno, como digo, pues vamos a intentar en primer lugar en este primer episodio, vamos a ver si buscamos bien nuestros focos. Nos usamos bien, vamos a mejorar esta economía que como veis es paupérrima, tenemos unos gastos horribles de la mano de una flota que evidentemente tenemos que despedirnos de ella, porque nos va a costar demasiado, y de un ejército que también nos cuesta demasiado. Así que vamos a bajar un poco, algunas cositas, subir, bueno, no tenemos aristócratas de momento ni capitalistas. Aristócratas sí que habrá, porque estoy seguro que todos los grandes armadores de las islas griegas eran aristócratas y eran grandes terratenientes que con la revolución después se hicieron muy fuertes y ganaron mucho prestigio. Bueno, vamos a ir a cultura y vamos a buscar primero un poco de investigación para acelerar el ritmo en el cual investigan nuestros griegos y pues a ver si poquito a poquito vamos encontrando cómo enfocar la partida y cómo enfocar esos focos para la población. Bueno, esta es la primera novedad que tenemos. Como veis puedo poner un foco en una provincia que es de otro estado, en este caso del Imperio Otomano. Ya veis el vastísimo Imperio Otomano, aquí está. Y nosotros nos vamos a enfrentar a ellos porque aquí otra cosa nueva. Tenemos puntos de crisis. Fijaos los pobres otomanos en la parte europea. Tienen todo lleno de focos de crisis. Los cuales nosotros solo podemos ejercer cierta presión sobre los que son griegos. Aquí como veis 22% de población turca, 77% griega. Y ponemos este foco, aumentará la tensión y vamos a ver qué puede llegar a pasar. Vamos a verlo poquito a poquito. Y bueno, pues como digo vamos investigando. Aquí como veis tenemos este evento histórico que es básicamente ese medio golpe de estado que hubo para poner una monarquía constitucional y hacer que Otom primero, que era un monarca absoluto, pues te diese un poco al sufragio universal, etc. Como digo, es una decisión histórica que de momento no me interesa tomarla porque ¿para qué quiero yo cambiar ahora? Está bien como está la facción francesa. Cuando tenga algo de dinero voy a crear aquí, en esta región, aquí, en el Peloponeso, o bueno incluso, sí, en el Peloponeso quizás me viene mejor. Voy a crear una fábrica de vino. O unos viñedos, porque lo de fábrica de vino suena un poco raro. Porque las fábricas de vino o viñedos lo que nos dan es, necesitan mucha fruta y la utilizan, fijaos, oficiales, clérigos, burocratas y artesanos. Y la fruta, nosotros producimos bastante, de hecho exportamos fruta, licor y vasos, cristalería. Tampoco creo que seamos un top de nada, en absoluto, porque bueno, somos una nación bastante pobre en estos momentos. Y ya veis, pues aquí tenemos toda la fruta, que es lo que estaba buscando. Lo producen nuestras fuerzas de trabajo campesina, lo utilizan, ya veis, todas estas clases. Y lo pueden utilizar las fábricas de vino y los artesanos. Así que bueno, pues vamos a ir poquillo a poco consiguiendo esos pequeños primeros objetivos que nos marcamos. Ya que es la primera vez que vemos en este canal una nación que no es potencia, solo hemos jugado una campaña, en la anterior con los estados confederados. Y bueno, pues como digo, no es algo a lo que estemos habituados a ver, pero ya veréis como tiene su truco. Hay que tener más paciencia, porque para llegar a ser primero una potencia secundaria vamos a tardar bastante. Pero bueno, vamos poquito a poquito. Por cierto, sé que lo he puesto en la descripción al principio, sé que lo he puesto en una etiqueta de estas que salen en el vídeo. Pero recuerdo a todos los que habéis llegado hasta aquí que he subido antes, hace unos minutos, un vídeo que quiero que veáis todos explicando un poco esas dos campañas que al final voy a jugar y por qué. Por qué voy a jugar con México, por qué voy a jugar con Grecia, por qué voy a jugar esas dos en vez de una, como dije en la votación. Pero bueno, está todo ahí explicado y os pido por favor que lo veáis porque me gustaría que entendieseis también las motivaciones que me llevan a jugar estas dos campañas. Y por qué no otras, en fin. Vamos a seguir con estos puntos de tensión que como veis suben muy lentamente. La verdad es que voy a subir un poco la velocidad porque si no se va a hacer un poquito aburrido esperar tanto tiempo. Aquí veis esto es el poder colonial, que no tenemos ninguno, ningún punto porque somos una potencia, bueno no somos una potencia, somos un país civilizado. Así que no se puede hacer de otra manera. Estoy subiendo la educación y también voy a subir un poquito la administración porque, fijaos, los aristócratas tienen el 100% de lo que necesitan. Porque, como digo, necesitamos tener una economía un poquitín sólida, pero no olvidarnos de esa administración y de esa educación que es tan importante para ganar aquí puntos poquito a poquito. Necesitamos más clérigos y necesitamos sobre todo más población. Porque, como veis aquí, esta región de Tesalía, si es que la conseguimos, no tiene mucha población. No tiene mucha. Y por aquí, en Macedonia, pues bueno, tampoco es que haya mucho. Bueno, antes he saltado esto sin querer y me vais a disculpar, pero bueno, aquí tenéis los periódicos estos en los que, bueno, vamos a leer un poquitín los titulares. Aumenta el precio de las ropas de lujo, guerra entre Brasil y Colombia. Vale, esto es inventos o tecnologías realizadas por los científicos de la GONIA. Aquí el Arco del Triunfo, ya lo veis, en París. El segundo gran levantar de los Estados Unidos. Y bueno, esto cuando esté traducido ya veréis que bien nos lo pasamos leyéndolo. Bueno, no leeré todo porque son muy extensos, pero habrá alguno que sí que lea. Y que estoy seguro que será interesante ver lo que nos han puesto en estos periódicos. Una idea que, por cierto, encuentro francamente interesante. Bueno, vamos a aliarnos también con nuestro jefe de esfera, que son los ingleses. Por si acaso, los otomanos les da por buscarnos las cosquillas. Y aquí, como veis, tenemos un ejército bastante poco preparado. Ni siquiera la población puede soportar a tamaño ejército. Así que, bueno, esto ya está. Vamos a empezar con cosas de dinero. Vamos a ir a por la bolsa, que nos va a dar un más 5 a la eficacia de los impuestos. Y bueno, aquí tenéis otro periódico. Ya veis, guerra entre Panjab y Reino Unido. Aumento ahora de las piezas de máquinas. Y bueno, pues cositas así. Como veis, este es el título, que estoy intentando ver qué pone, pero no sé si pone ELA de Eneuca. No lo sé. Si alguien sabe griego, que seguro que sí, que me lo diga. Puede ser el periódico, no sé qué, de la ELA de Grecia. Bueno, no lo sé. Y como digo, pues está muy bien esto, los periódicos. Pues luego se guardan aquí y podemos irlos viendo. Como veis, pues puedes ver el que prefieras. A mí personalmente me parece una idea interesante. Habrá que ver cómo se desarrolla también, pero sí, está interesante. Bueno, y van aumentando... Bueno, aquí veis que hay una hambruna por una mala cosecha. Y esto nos va a hacer que nuestra población decrezca bastante. Ya lo veis, aquí lo tenéis. Se empiezan a morir. Y no me gusta nada esto. No me gusta nada. Bueno, la nacionalidad de todas nuestras poblaciones es griega. Evidentemente, es religión ortodoxa. Y vamos a estudiar un poco también este foco, que es el de inmigración. Atraer inmigrantes. Porque me interesaría bastante que hubiese inmigrantes en Grecia. Sobre todo sicilianos, austríacos, por qué no. Algún francés, quizá desde aquí, desde el norte de África. Estaría bien que viniesen y nos ayudasen un poquitín. Porque estamos con una población que no es mala. No es mala población. Aumenta bastante bien lo que es la tasa de alfabetización. Pero tiene una alfabetización bastante baja todavía. Y siempre me acabo enfrentando a cosas similares. Estoy todavía por empezar una partida con Baviera. Me gustaría mucho. Y conseguir, no sé, formar la Federación Alemana del Sur o algo así. Porque además tiene unas poblaciones extremadamente cultas, al igual que Suecia. Y, bueno, no requieren esos esfuerzos de focos, de clérigos, etcétera, etcétera. Que, como recordáis, en los estados confederados me pasó algo muy parecido. Bueno, ya vuelve a crecer. Parece ser la población. Y a ver si va todo más o menos en orden. La idea que más me interesa es esta mega idea. Que ya sabéis lo que es crear ese estado griego a través de una serie de territorios. La mayoría, por no decir todos, que eran turcos. Los cuales estaba una gran población griega. Después de tantísimos años de ocupación otomana o de dominio otomano, pues era evidente que una cultura como la griega, pues estaba esparcida por bastantes territorios. Y, bueno, también hablando un poco de la élade y la idea de la Grecia clásica, pues se quería retomar eso. De hecho, esta idea avanzó hasta la idea de querer tomar Estambul y hacer la capital. Cosa que no sé si lograremos en este desplay. Porque he estado viendo, ya lo he dicho en el anterior vídeo, he estado viendo que se puede hacer el Imperio Bizantino. No sé muy bien cómo, no lo he hecho nunca. Pero creo que se puede hacer. Y si se puede hacer, va a estar muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, pues ya veis que van aumentando un poquito estos puntos de tensión, que van bastante lentos. Bastante lentos. Y nos va a costar, pues un poquillo. Esperemos que no estalle en guerra y que los otomanos, pues, me den este territorio. Y, bueno, aumentando, así digo, un poquito la población, los recursos también. Y teniendo que gestionar un territorio, pues, un poquitín más grande, poco a poco, estaría bien. Mi idea, básicamente, es conseguir la Megali idea, valga la redundancia. Y lograr todos mis núcleos, los cuales incluyen estas islas de por aquí. Todo esto, que sea griego, de aquí a unos cuantos años, porque tardaremos. Y posiblemente, en cuanto pueda, mantener el ejército, voy a hacer un ataque a Egipto. Y voy a conquistar alguna de estas regiones. No por sus recursos, que evidentemente... Bueno, aquí empieza la crisis. Vamos a bajar la velocidad. Decía que no por sus recursos, que evidentemente los tenemos en el Peloponeso y en la zona continental. Pero, por el salto que podemos dar aquí a colonizar. Y quizás también intente su vez. Ya veremos. Bueno, vamos a ver. La crisis, veis que nos sale aquí una bomba. Vamos aquí. Y nos pone crisis sobre el retorno a Grecia de sus territorios legítimos. Entonces, aquí veis que Reino Unido nos respalda y los rusos también. Nosotros encantados de que los rusos, evidentemente también, buscando desestabilizar al Imperio Otomano, su mayor rival en estos momentos, pues estén de nuestro lado. Ahora veremos si Prusia, Austria y España deciden meterse en uno u otro bando. Porque, como veis, Estados Unidos no puede porque está en una guerra. Y Francia, más de lo mismo. Así que veremos cuáles son las ideas del resto de países. A ver si tenemos suerte y ganamos este territorio. Bueno, pues se han unido a los otomanos, los prusianos. Veremos a ver qué pasa. Y además los otomanos piden que se humille a los ingleses. Cosa que yo creo que le va a costar mucho. Vale, pues al final ya veis que parece que han aceptado nuestros términos y hemos adquirido Tesalia. Qué bien, pues ya tenemos este territorio. No ha habido guerra. Lo cual también vamos a tenerlo muy en cuenta. Y vamos a subir la burocracia aquí para sacar más impuestos de esta zona. Y bueno, pues un territorio que hemos conseguido en esta crisis. Y vamos a insistir mucho. Vamos a insistir también por aquí y toda esta zona. Y voy a intentar, a través de este mecanismo, como digo, pues lograrme todo el territorio posible. Y evidentemente, pues aprovecharlo lo mejor que podamos. El ataque a Egipto yo creo que es una idea que puede estar bien. O a Túnez incluso. Podría intentar conquistar Túnez. Bueno, 22 puntos de investigación. Podría intentar conquistar Túnez. Me daría bastante infamia. Pero bueno, estaría interesante. Argelia es más rica. Tiene hierro. Hay otra plaga en la patata. Argelia estaría mejor, la verdad. Que Túnez o que Egipto. Pero bueno, para llegar a Argelia habría que pasar por Francia. Y va a ser un poquitín más complicado. Podríamos intentarlo, claro. No lo sé. De momento voy a esperar un poquito a estabilizar la economía. Tener esta zona bien controlada con mis burócratas. Que ya van aumentando poquito a poquito. La administración del estado griego. Y después ya nos vamos a centrar en otro punto. En este caso, esta provincia del oeste de Macedonia. Y por aquí el este de Macedonia. Y ya tendríamos esto más o menos finiquitado. Es curioso que se hayan aliado los otomanos ahora con los ingleses. No me gusta eso. Igual nos da problemas. No lo sé. No lo sé. Y no sé si quiero saberlo. Pero bueno. Cuando aumentemos esto un poquitín. Voy a subir otro rato más la velocidad. Pues ya nos ponemos con ello. A este otro foco. Y bueno, se nos acumulan los periódicos. Ya veis, la crisis. La mierda, la guerra. La decisión de la crisis. Y bueno, la coronación de la reina victoria. Brasil también en guerra. Y bueno, nos vamos a esperar. Ya digo que estoy aquí más o menos al 50 o algo así. Y entonces ya vamos a poner otro foco en esta zona. Está subiendo también esto. Y vamos a ir ya a por idealismo. Y después a por positivismo. Bueno, vamos allá. A ver si acaba esto por subir. Y veremos si de nuevo logramos nuestro objetivo. Que ya veis que es un poco que te lo dan por la gorra. Porque, bueno, pues pones ahí ese problema en cuestión. Y cada uno de las grandes potencias pues decide. Al final pasa lo que pasa. Si no hay decisión, si no hay unanimidad, estalla la guerra. Y bueno, pues depende de quién apoya a quién. Pues parece ser que la inteligencia artificial ve sus oportunidades o sus ocasiones de victoria un poco mermadas. En este caso Reino Unido es evidentemente un gran apoyo a nuestro favor. Y si esto pasa, pues nos dan la región, como habéis podido ver. Ya que tienen más que perder que que ganar. Y bueno, por aquí no sé qué están construyendo. Y no me lo quiere decir. Estaría bien que estuviesen construyendo una fábrica o algo. Nunca lo sabremos. Pero, bueno, si la construyesen, pues ya sabéis, aquí me llevaría esta fábrica. El Imperio Otomano sigue... Ah, no, ahora es potencia secundaria. Ha bajado mucho prestigio al ceder esta región a los griegos. Y fijaos aquí, está en guerra Francia con las dos Sicilias. Veremos qué pasa. Otra mala cosecha, madre mía. Así no va a crecer la población nunca. Y lo que quiere es adquirir Puglia y humillar. Vaya. Pues sí que está la cosa tensa. Vamos a ver un poco el resto del planeta. A ver cómo está. Bueno, aquí veis que los portugueses han liberado esta zona. No sé muy bien por qué. Los franceses han liberado Madagascar. Lo he leído en el foro, que es bastante común. No saben por qué. Supongo que cuando veamos las actualizaciones se mejorará un poco el aspecto. Aquí los estados centrales de Centroamérica están, ya veis, bajo el ataque de los reaccionarios. O en este caso, no. Aquí tienen nacionalistas de Nicaragua, El Salvador, etcétera, etcétera. Aquí fijaos, ya tienen el imperio de México formado. Y fijaos todo lo que es ahora México frente a Estados Unidos. Y por aquí, ya veis, Colombia, que lo ha liberado el inglés. Y poco más. Aquí ya veis, Japón ha cambiado el color. El resto sigue todo en orden. Ha cambiado el color, quiero decir que no ha pasado nada. Que simplemente han cambiado el color los creadores del juego. Y bueno, seguimos. Uf, fijaos que... Qué golpe tan fuerte le acaban de dar a Sicilia. Madre mía. Esto ha sido un golpe duro para los italianos del sur. Muy, muy duro. Bueno, pues ya tenemos el medio millón de habitantes. Nuestros 10.000 millones de libras esterlinas. Que también pasan a formar parte de la tesorería. Y esperemos que estén ahí durante mucho tiempo. O que por lo menos lo podamos invertir bien. Y bueno, pues a esperar simplemente. A que aumenten los puntos del siguiente punto o foco de tensión. Contra los otomanos. A ver si conseguimos esta otra región. Y poquito a poquito vamos ya teniendo una población más digna. De lo que queremos que sea esta megalidea o esta resurrección del imperio bizantino. Que veremos si la logramos. No va a ser fácil desde luego. Pero bueno. Estamos en ello. Y veremos que podemos conseguir. Me gustaría también crear viñedos. Como he dicho antes. Pero fijaos como está esto. Tenemos o esto. La verdad es que tenemos una tecnología muy atrasada. Y claro, tenemos que tirar primero por cultura. Y empezar a investigar rápido y bien. Es nuestra prioridad ahora mismo. Investigar mucho. Investigar bien. Aumentar los puntos. La alfabetización. Ahora están en 6,38. Lo cual es muy poco. Y hay que aumentarlo como sea. Lo vamos a aumentar básicamente con clérigos. Y a ver si... Si hay alguna otra manera. No sé yo. Pero bueno. Esta es la alfabetización. Como veis. Y aumenta pues bastante lentamente. 0,01% al mes. La única manera es. Bueno. A través de estas cosas. De educación. Etcétera. Etcétera. Así aumenta un poquillo. La alfabetización de nuestros griegos. Que seguro que ahora siguen discutiendo. Entre cazar e bursa. Tal. Que idioma quieren usar. Como lo quieren hacer. Bueno. A estas alturas ya. Yo creo que ya se habrían acabado la mayoría de discusiones. Pero bueno. Yo me los imagino ahí. En Atenas. Reunidos en las cafeterías. Intentando hacer sistemas. De educación. Con ayuda de los gobernantes. De Otón primero. Que no lo está haciendo mal. Para ser sus primeros años de gobierno. No lo está haciendo mal. Y bueno. Y ya ha conseguido una región. Con la ayuda de Inglaterra. Vamos a ver si conseguimos una segunda región extra. Y dejamos ya el capítulo aquí. Os he enseñado un poco el sistema de crisis. Y espero que os guste. La verdad es que a mí me parece bastante interesante. Veremos en Grecia que efecto tiene. Porque verdaderamente. Va a haber algún momento. En el que no se pongan de acuerdo. Está ya la guerra. Y ya me diréis vosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Con 15.000 y 9.000 hombres. Luchando contra estos titanes. Y contra el Imperio Otomano. Que evidentemente. Tienen muchísima más fuerza que nosotros. Simplemente con que movilice ya. Podemos tener. Las de perder. Y nada. Está creciendo bastante bien la tensión ahora mismo. Y ya veis. Está ya la crisis. Ahora son los austríacos quienes se ponen del lado de los otomanos. Ya que es la potencia. Y fijaos. Bélgica es una potencia también. Vamos a ver quiénes se atreven a decir no a la potente fuerza de Reino Unido. Ya veis que Bélgica nos apoya. Y todavía están decidiéndose Francia, Rusia y Prusia. Tres pesos pesados. Vamos a ver qué pasa. Aquí veis todavía quedan unos cuantos días para que se solucione. Pero evidentemente. Bueno Prusia ahora de nuestro lado. A ver qué hace Rusia. Guerra aquí ya veis. Entre los españoles y marruecos. Aquí Corfu y las Islas Jonias. A ver si se unen tan bien a nosotros. Uff. Francia con Austria. Y a ver Rusia. A ver Rusia qué pasa. Uff. Ya veremos. Pero bueno. Están inclinados a ayudar a Reino Unido. Así que. Bueno. Puede estar bien. Bien. Pues Austria. Aceptado paz blanca. Y no se ha bajado el prestigio. Vaya por Dios. Bueno. Pues ya veis cómo están las cosas. Es una pena. Porque hubiera estado bien tener un nuevo territorio. Pero no puede ser. Y bueno. Pues paz blanca. Perdemos prestigio. Y a esperar. A seguir esperando. En este caso voy a cambiar el foco. Voy a quitarlo. Voy a ponerlo en Tesalia. Y vamos a ponerlo con clérigos. Y ya iremos a por Macedonia. Más adelante. No va a ser todo tan fácil. Como podéis ver. Así que nada. Vamos a seguir creciendo. Cero de prestigio. Esto me ha dolido muchísimo. Y seguir escalando poquito a poquito. Hasta llegar a los puestos más altos de la civilización mundial. A ver si llegamos a un puesto 18 en el siguiente episodio. A ver si conquistamos más territorios de este tipo. Y veremos pues cómo evoluciona la cosa. Muchas gracias por estar ahí. Por ver el episodio. Nos vemos la semana que viene. El próximo viernes. Con más aventuras de los griegos. Que van a ir poquito a poquito. Explotando ese sistema de crisis. Hasta que consigamos nuestros objetivos. Nuestros territorios. Una economía más fuerte. Y entonces ya nos meteremos a África. A ver qué territorio podemos reclamar. Un saludo a todos. Y hasta la semana que viene.